La feria de la robótica ha sido una experiencia importante para el nivel educativo del grado séptimo de las secciones 1 a la 17, porque así todos van a poder escoger mejor su rama, es una exploración para escoger rama más adelante. Esta semana en el colegio estamos realizando la semana de la mecatrónica y la robótica, una semana tecnológica que la hemos pensado con tres componentes muy importantes. El primero de ellos son los conversatorios, que los hemos organizado en las horas de la mañana. El segundo componente es esta feria, que estamos desarrollando en este momento, donde con la ayuda del SENA hemos organizado siete estaciones de aprendizaje, siete bases o siete escenarios, donde los muchachos han venido toda la semana rotando por cada uno de ellos. Y el tercer componente de la semana es la transferencia del conocimiento, que consiste en que los profesores en las clases deben de algún modo invitar a los muchachos a que hagan unas experiencias, donde partimos de la pregunta de cuál es la relación de la tecnología con las materias o asignaturas que están sirviendo. En general, toda la feria está puesta con los muchachos del grado séptimo como una oportunidad de explorar un aspecto como es la tecnología en relación a su proyecto de vida. Porque en el INE nos caracterizamos por tener una estructura diversificada bastante organizada y sólida, que en grado seis y siete nos dedicamos a lo que se llama exploración vocacional, en grado ocho y nueve a la rama y en grado diez y once al desarrollo de la modalidad. En grado, por eso la feria la estamos haciendo de algún modo en grado séptimo, porque lo que queremos es explorar, ayudarles a los muchachos a explorar sus procesos. Aprendí a cómo automatizar los robots, cómo armar un robot, también aprendimos todos, también armar un dron, cómo vuela un dron, qué es lo necesario para tener un dron. Eso nos sirve a mí y a todos para escuderme a la rama en adelante, escuderme a la rama a finales de este año. Es una exploración de todas maneras que todos tenemos y debíamos de hacer.